En el puente se inauguran las casillas, nuevas casillas de ingreso, de control para el ingreso desde Paraguay. Yo lo tengo en línea al señor Pablo Vanden Rusten, que es el director de los centros de fronteras, es la máxima autoridad en este ámbito, así que bueno, hemos hablado varias veces con él y siempre más o menos por la misma situación. Aparentemente viene el ministro Rogelio Frigerio para el acto de obras en el centro de frontera. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, ¿cómo está? Todo muy bien. Pero bien, bueno, finalmente llegó el día, ¿no? ¿Cuántas casillas son de control migratorio y aduanero? Bueno, ahora son 11 casillas de control migratorio, más la parte nueva de micros también, o sea, la gente va a tener más comodidad también para las que viajan en el micro y cruzan todos los días, van a tener más comodidad. Esto es una parte nueva donde también los micros de urbanos y de larga distancia van a tener un lugar nuevo también. Claro, hasta ahora lo que teníamos era una salida hacia Paraguay bastante más rápida, digamos, después que se agregaron nuevas casillas, pero teníamos el problema del embudo que se producía para volver de Paraguay e ingresar a la Argentina. Esto es lo que se está de alguna forma resolviendo o mejorando, ¿no? Sí, sí, esto es lo que se está inaugurando, o sea, todo es nuevo, completamente tiramos todo abajo y volvimos a hacer todo nuevo. Antes teníamos cuatro casillas, de las cuales una se usaba para motos, no sé si ustedes recuerdan. Perfectamente, sí, 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 y quedaban tres para autos. Quedaban tres cabinas y bueno, o sea, la verdad que era algo muy demandado por los posadeños y los paraguasos también, ¿no? Obviamente. Bueno, nada, nos propusimos hacerlo, nos propusimos cuando empezamos la gestión, fuimos con el ministro, vimos todo y nos propusimos hacer el paso nuevo en Posadas y el paso nuevo en Iguazú, son los dos pasos más importantes para, al criterio nuestro, para la Argentina, para el turismo y para el comercio, los pasos que más flujo migratorio tienen, casi al mismo nivel que Seita. Claro, sí, 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 exactamente. O sea, que la verdad que eran dos pasos que, sobre todo en Iguazú, dos pasos que son, el de Iguazú es muy turístico y el de Posadas, bueno, es muy comercial, con dos ciudades importantísimas, una de cada lado, ¿no? Ahora bien, voy a hacer una pregunta obvia, digamos, pero la tengo que hacer porque ya han habido problemas antes. El personal ya lo tienen también, ¿no? O sea, está la infraestructura, la estructura y también la gente. Bueno, justamente mañana, no sé si hoy o mañana, Migraciones está ya, después del curso de capacitación que se hizo, está poniendo más gente en el paso de frontera de Posadas y también de Iguazú. O sea que la idea es tener más gente y la idea es tener, si tenemos 11 cabinas, de acuerdo a la demanda, tener la mayor cantidad de cabinas ocupadas durante todo el tiempo, ¿no? A ver. Eso va a depender, perdón, buen día, esto va a depender exclusivamente de la cantidad de gente que fluya, la cantidad de cabinas que van a estar habilitadas. O sea, no siempre van a estar habilitadas esa cantidad, digamos. No, 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 para nada. O sea, hay momentos de, no sé, dos de la mañana. Sí. Van a haber dos habitantes habilitadas. Si fuera un día festivo, me imagino que ahora vamos a poner 10 cabinas habilitadas. Bien. O sea que va a ir de acuerdo a la demanda, pero por lo menos hoy tenemos la infraestructura que antes no teníamos. Antes teníamos tres, una de motos, más tres, y con poca gente teníamos tres a las dos de la mañana y a las siete de la mañana teníamos tres también. Claro. Ahora esperemos que eso cambie, ¿no? Está bien. ¿Está confirmada la presencia del ministro Frigerio? Súper confirmada. Súper confirmada. Súper confirmada. Gracias a Dios. Nos ha acompañado en este periodo muy bien, con la colaboración de él se hizo todo esto gracias al ministro que nos apoyó, que tomó la decisión de decir, bueno, vamos para adelante con esto, que era algo demandado. Bueno, la gobernación también ayudó mucho, el gobernador, el vicegobernador, el ente binacional se ha facilitado. O sea, fue un conjunto de reparticiones que se juntaron para que esto, después de muchos años, se pueda realizar y se realizó. Perdón, pregunto. Estas casillas son para migraciones. Después está el tema aduana, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Aduana tiene todo un lugar nuevo, techado. Todo esto fue consensuado con cada repartición. O sea, nosotros tuvimos aduana y dijimos, ustedes que necesitan, aduana dijo, necesitamos esto, nos juntamos, hicimos el plano, la arquitecta trabajó, nos juntamos con la gente de aduana, con el de migraciones, con el de cenaza, con gendarmería. Bueno, todo un conjunto, cada uno pidió lo que necesitaba y desde el Ministerio del Interior, dentro de lo que pudimos, con el presupuesto que había, le dimos lo mejor que pudimos. Bien, bien. Con esto se podría decir que ya no tendríamos que tener ningún inconveniente, ni tanto para salir del país, ni como para ingresar a nuestro país, dentro de este espacio, digamos, ¿no? Bueno, la salida del país, ustedes pudieron ver que ha mejorado un montón. O sea, ya prácticamente esas colas interminables, que no digo que no van a existir. Van a existir porque existen en cualquier parte del mundo, un día festivo, en un paso, 40.000 personas, sí, sí, va a ser mucho más llevadero. La entrada, o sea, no es todos los días. O sea, va a haber colas y va a haber esperas, supongamos, un fin de semana largo. También va a depender mucho de cómo está el cambio, siempre ese cambio que está del otro lado, si conviene ir a comprar al asado, si conviene que los paraguayos vengan a comprar a la Argentina, va a depender mucho de eso también. Pero nosotros tenemos una infraestructura hoy para que eso no suceda más. Bien. Señor Pablo Van den Rusten, gracias, muy amable, que siga bien. Bueno, los espero a todos hoy a la tarde, más o menos a las 18 horas, va a llegar el ministro y lo vamos a inaugurar, esperamos que todos estén ahí. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, con esto también deberían terminarse algunos curros. También. ¿No? Debería, ¿no? Ya hemos comentado que ya rozando lo delictivo que ocurre es dejar los autos, especialmente autos paraguayos.